Si bien los servicios de Child Support de California pueden ayudar con muchos servicios, como establecer paternidad legal, ubicar a los padres, solicitar órdenes de Child Support de la Corte, solicitar manutención médica, hacer cumplir las órdenes de Child Support y conyugal, modificar las órdenes de Child Support y rastrear los pagos de Child Support. No pueden manejar asuntos de custodia o visitas, divorcios, órdenes de restricción o establecer órdenes de manutención conyugal. Gracias por ver el video.